Pues en esta parte la moto maneja mucha presión, muchas veces los filtros no aguantan la presión y lo que hacen es arrogarse Al arrogarse ella no va a cumplir su fusión de lo que es filtrar y deja pasar el aceite Entonces realmente si la moto le ha de fallar son los primeros 500 a 1000 kilómetros Si la moto no falla en esos primeros 1000 kilómetros ya no pasó nada El mantenimiento de la moto nos salió por... Uy... Antes de empezar con el mantenimiento de nuestra moto vamos a hacerle entrega de la maleta de Rappi Al ganador del sorteo que hicimos en nuestro canal de Youtube Si se perdieron ese sorteo no olviden seguirme en Instagram que ahí les aviso de todo lo que pasa, de todo lo que nos concierne a nosotros como canal Ya estamos a pocos metros de llegar al punto de encuentro y pues vamos a ver que nos dice el ganador ¿Juan Pablo? ¿Qué hizo mi perro? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Tengo mucha suerte de la suya ¿no? Eso sí, si hubiera ganado la moto se hubiera comprado la maleta Claro, porque eran 9000, casi 10.000 comentarios Mira papi, le entrego lo suyo, huevecita ¿Por qué sabes? Ya han dado una maleta Sí, no, eso es para hacer rap y para hacer didi, para hacer lo que sea El día que la quiera desarmar estos tubitos se desarman y se dobla la maleta Y esto también se quita, por si se lo quiere quitar, para que quede más grandecito Ojalá la disfrute papi Gracias mi perro, gracias Ahí vamos Definitivamente perdí mi página de Facebook Perdí un año de trabajo Perdí 103.000 seguidores que tenía allí También perdí pues la monetización de esa página Hay personas que en la vida pierden muchas cosas más Pierden familiares, pierden salud, pierden cosas que realmente valen la pena Pierden extremidades del cuerpo, pierden capacidades cognitivas Eso es muchísimo peor que haber perdido una página Si llegamos una vez a tantos seguidores pues probablemente tengamos la capacidad De volver a llegar nuevamente a tener esa cantidad de seguidores Lo voy a intentar, si seré o no capaz Eso ya está en mis manos ¿no? Divinamente podría yo llegar a hacer un vídeo y decirles Ay pobrecito de mí, perdí una página por culpa de una persona envidiosa Pero no, yo estoy seguro de que Dios siempre obra para bien De que las cosas siempre pasan por algo Si esto pasó es porque tengo que aprender algo Y se los juro que sé que es lo que tengo que aprender En la vida todo se paga, lo malo y lo bueno Entonces no está en mis manos hacer nada Lo único que queda en mis manos es seguir adelante muchachos Y lo que les digo, es una página, no es la vida Sigo vivo y mientras esté vivo Y mientras ustedes estén vivos, ustedes pueden hacer lo que quieran Lo que se les ocurra Siempre adelante, nunca atrás, hay que pasar la página Cuando empecé, empecé de ceros No tenía absolutamente nada de seguidores No tenía nada Y en estos momentos creo que los tengo a ustedes Si quieren ayudarme nuevamente con su granito de arena Pueden ir a la página de Facebook Que se las voy a dejar en la descripción del vídeo Pueden seguirme Vamos a seguir adelante Ahora sí los dejo con el mantenimiento de la moto Bueno gente, llegamos a Moto Auto Al Yamaha de Venecia ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Qué es ese hombre? ¿Cómo está? Bien, sí señor, todo bien Buenos días Por favor, vengo por un mantenimiento De mi moto Los primeros 500 kilómetros Bueno ya estamos aquí arriba en el taller Y estamos con Santiago Santiago, ¿cómo vamos? Buen día, buen día ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bueno papi, 500 kilómetros La fase del despegue del motor ¿Qué mantenimiento, qué procedimiento se hace a los 500 kilómetros? Pues para esta primera revisión de 500 kilómetros Se realiza lo que es primordialmente el cambio de aceite El filtro de aceite y el o-ring De paso se tensiona Se verifica el sistema eléctrico Direccionales, bombillerías y demás componentes eléctricos ¿Qué hizo Jason? ¿Cómo vamos? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, gracias Listo Jason, usted es el que nos va a colaborar El que le va a meter mano a la moto, ¿sí o no? Listo, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿O qué es lo primero que hay que hacer en el mantenimiento de los 500 kilómetros? Bueno, en el mantenimiento de los primeros 500 kilómetros Vamos a cambiar lo que es el aceite del motor Sustituir el filtro de aceite El o-ring del filtro de aceite Ya que es una pieza importante para evitar fugas en el estado del motor Listo papi, entonces manos a la obra dicen por ahí, ¿no? Ahí es el filtro del aceite, ¿no? Sí, señor Es una pieza muy importante del motor Ya que por ahí es donde se filtramos En primera instancia El aceite pasa por ahí Antes de subir como tal lo que es la cabeza de fuerza O la parte del silicona Este filtro de aceite Pues lo cambiamos siempre en las primeras revisiones Ya que lo que es el tema de despegue Comienza a botar muchas virutas de lo que es silicona Va en las mismas partes del motor ¿Pero y el cambio toca hacerlo todos los mantenimientos o...? Sí, según el fabricante Recomienda hacer el cambio de filtro de aceite cada 3.000 kilómetros ¿Qué es mejor? Hacer el mantenimiento con el concesionario Preservar la garantía O digamos ir a donde un mecánico de confianza Y decirle, venga, hágame el mantenimiento ¿Usted qué haría? Iría al concesionario Porque ahí no nos encontramos con mecánicos Si no nos encontramos es con técnicos autorizados Por la marca Yamaha Entonces es mejor preservar la garantía Porque digamos si yo le meto mano en otro lado Pierdo la garantía Claro, sí señor, pierdo la garantía Y pues acá nosotros actuamos Intervenimos la moto según el manual de servicio Que nos recomienda el fabricante O sea, no le meten mano a la loca Sino manejan un paso a paso El manual de servicio que nos brinda la Yamaha Para nosotros saber qué hacerle a la motocicleta ¿Cómo es su nombre papi? Ángel Cruz Moreno Listo Ángel, muchas gracias Mientras que escurre bien el aceite del motor Vamos a hacer el mantenimiento al kit de arrastre ¿Al kit de arrastre, sí? Sí señor, al kit de arrastre ¿Eso qué es? Bueno, acá tenemos un desagrasante para cadenas Que no afecta como tal a los orrin que lleva internamente la cadena También pues hay otro tipo de aditivos Que lo que hace es agrandar el orrin Y va a deteriorar la vía útil del kit de arrastre Ya una vez aplicado el producto Le pasamos un trapito para poder quitar más que todo lo que es tierra, mugre O el componente que ya nos sirve En continuación pues procedemos a tensionar la cadena El cual según el manual de servicio nos dice que tiene una tolerancia de 3 a 4 centímetros Verificamos las guías de la cadena Que estén igualadas al otro lado para que la guía trasera quede bien alineada Este es el lubricante que utilizamos nosotros El lubricador de cadenas marca Yamalube El cual es recomendable aplicarle cada 500 kilómetros O en su efecto cuando hay mucha lluvia O cuando nos mandamos a lavar la moto Sería muy recomendable aplicar el lubricante de cadenas Sin compasión A continuación verificamos la presión de aire de la llanta trasera El cual según el manual de servicio tiene que tener 33 PSI 33 PSI La presión de las llantas O sea si estaba bajita Si, siempre estaba muy igual Más que todo cuando las llantas están muy bajitas Lo que va a pasar varias cositas Si no se va a sentir la moto Demasiada pesada También va a consumir mucho más combustible Y la llanta va a tener un acabado totalmente dispare La idea es siempre estar escalibrando Para tener un último rendimiento en la motocicleta Bueno este es el aceite que le vamos a echar a la moto ¿no? Es un aceite semisintético de la marca Yamalube 10W40 es Si señor 10W40 Y ese es un filtro de aceite ¿no? Si señor es el aceite El filtro de aceite de la motocicleta totalmente original Siempre recomendamos utilizar los filtros de aceite originales Ya que pues en esta parte la moto maneja mucha presión Muchas veces los filtros no aguantan la presión Y lo que hacen es arrugarse Al arrugarse ella no va a cumplir su fusión De lo que es filtrar y deja pasar el aceite Hemos tenido casos que por culpa de los filtros de aceite genéricos Lo que hace es obstruir el paso de aceite Hasta la cabeza de fuerza Ocuasionando daños de la cabeza en el motor Y ese es el Este es el origen de la tapa del filtro de aceite Entonces también es recomendable Cada vez que se sustituye el filtro de aceite Cambiarlo para evitar fugas Cuando se cambia el aceite de motor Sin cambiar lo que es el filtro de aceite Se le aplica el cuarto completo Que son los mil centímetros cúbicos Pero cuando cambiamos el filtro de aceite Según el manual Él nos dice que tenemos que aplicarle 100 centímetros más del otro En total 1100 centímetros cúbicos de aceite A continuación vamos a ajustar el tapón del cárter El cual lleva una tolerancia Un par de apriete perdón De 20 Nm Vamos a verificar el par de apriete De la tapa del filtro de aceite El cual lleva una tolerancia De 8 Nm Igualmente ese aceite se lo lleva al cliente Y eso le sirve para unos 4 revisiones más Bueno ya se le hizo el respectivo cambio de aceite El cambio del filtro El cambio del O-ring También se le hizo el ajuste de la cadena Del kit de arrastre También se le hizo el ajuste de la presión de las llantas Y ahora que sigue Vamos a revisar como está el estado de las pastillas traseras El cual la pasa a evidencia que las pastillas actualmente ven nuevas Ahí están bien Por lo general digamos a un cliente normalmente les puede estar dudando de 5.000 a 6.000 km Lo que son el cambio de pastillas Ya hay clientes de clientes que pues ya por tema del uso del frenado Acaban las pastillas aproximadamente a 2.000 a 3.000 km Eso tiene que durar ¿Cómo así? Acá también se verifica por acá en la parte interna Las pastillas delanteras Ahí está Melo entonces Ahí está Melo Vamos a hacer una lubricación de partes móviles Con un aditido que es 10W40 Que es un multivoso lubricante Ahora llegamos a lo que es el ajuste y lubricación de la guayita del embrague Muchos clientes nos llegan con quejas de que los cambios entran demasiado duros Y es debido a la falta de ajuste periódicamente de la guayita del embrague Ya que pues ella se va desgastando con el que ella se ve de esa de se va soltando con el tiempo Ese es un lubricador de guayitas en aceite O sea no es como en los talleres que le echan el aceite quemado No, no señores está en el aceite totalmente limpio A lo menos voy a manipular la guayita del embrague Siempre hay que tener bastante cuidado Porque no se puede dejar ni muy ajustado ni muy suelto Muchos de los clientes piensan que el juego de la manigueta es totalmente cerrado Y es un gran error ya que pues al momento cuando ellos van a arrancar la moto No han terminado de soltar totalmente el embrague y aceleran Y lo que hace es desgastar totalmente lo que es el sistema de embrague Vamos a revisar el sistema de luces Luz bajas, altas El bombillo de paso, termo intermitentes Siempre recomendamos, o sea eso es como dar un chequeo para todos los clientes del día al día No significa que porque no la traen al taller a los mantenimientos Que nosotros dejemos de inspeccionar visualmente la motocicleta Ya que pues algo tan sencillo como un bombillo de stop que se fundió Y le pese a sacar un comparente Como pudieron ver ese es el mantenimiento de los 500 kilómetros Seguir así hasta los 1000 kilómetros Parejamente ya después de los 1000 ya como se dice a despegarla A darle candela como ustedes dicen también A darle duro a la moto A darle duro a la moto como si sea darle guaya Listo, que consejo me daría a mi Y a toda la comunidad, a todos los que hayan los videos De como mantener la motico Que cariñitos hacerle y pues para que nos dure ¿no? Listo pues principalmente obviamente Mantener lubricado el kit de arrastre ¿no? Cada 500 kilómetros si es esencial o si lo utilizas diariamente Por ahí cada 15 días para cuidar la vida útil del kit de arrastre Y es esencial el cambio de aceite para cuidar la vida útil del motor Muchas gracias Vale pa, con gusto Con gusto, cualquier cosa estamos disponibles para atenderla cualquier inquietud Bueno, el mantenimiento de la moto nos salió por Uy 123 mil pesitos Listo Listo, vale, muchas gracias Hasta luego Finalizamos este video Quiero presentarles a un amigo Amigo de, yo creo que es un casi hermano Porque hizo curso conmigo de patrullero Duró conmigo viviendo casi 3 años Y tiene una página de Facebook que es una de las más grandes de Colombia ¿Sí? De Boyacá por lo menos Él se llama David Monroy Bikers Bikers Sí, 3 años vivimos juntos ¿no? Y 8 años sin vernos Camacho, muchas gracias Usted ha sido muy importante en este proceso de mi página Y a todos ustedes que ven a Camacho Los invito a que pasen allá por Bikers A Camacho ¿A Camacho? Siempre me dicen es Camacho Camacho, Camacho Néstor Camacho RT Sí, sí, sí ¿Le gusta más Néstor? Sí No, está más Néstor porque el Camacho es muy militar Ah, bueno, entonces Néstor Y ya no somos militares O me reincorporo a la policía Uy, no, deje así ¿Usted qué sabe motos? Porque este loco sabe motos que da miedo ¿Usted cuántas revisiones en el concesionario recomienda hacer? ¿Y después de cuánto tiempo recomienda hacer ya las revisiones con el mecánico de confianza? De confianza, bueno, realmente yo digo que las dos, máximo las tres primeras De ahí para adelante es mejor con el de confianza Pues porque como para nadie es secreto Que no nos escuchen aquí duro En concesionario nos van a sacar un poquito más de dinero Entonces realmente si la moto le ha de fallar son los primeros 500 a 1000 kilómetros Si la moto no falla en esos primeros 1000 kilómetros Ya no pasó nada Entonces sí, como por ahorrar dinero y costos y tiempo Yo diría que los dos o tres primeros Y ya después eso ya es suerte Y utilizarla bien Mantenerla al día Cambios de aceite Filtro siempre Mantenimiento a la cadena Y la moto no tiene por qué molestarle Por eso es que me gusta ver videos de este loco Porque es que sabe Y sabe de motos Y uno tiene que escuchar a los que saben Por eso les voy a dejar las redes sociales de Bikers 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 Ahí en pantalla Él es mi curso Él es mi amigo Y totalmente recomendado Para que vayan y lo vean También les voy a dejar por aquí un videito recomendado Nos vamos a ver en un próximo videito Y pues que mi hombre lo bendiga Despídese ahí Chao Juiciosos